Que nos entristece a todas. Aún tenemos que barajar. También sabéis que tenemos al compañero José Ramón, que también el hecho de que asuma su trabajo en la universidad, también ya os comunicamos que implicaba una modificación. Por lo tanto, darnos unos días que nos sentemos, que veamos cómo equilibrar ese equipo y que el alcalde plantee las propuestas que él considere para que el equipo quede lo mejor engrasado.